La salvación de ti Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba No hay nadie tu lugar Me listen, sing, don't you Eres mi libertad A pasar por la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mano me desgazó Este mundo terminará Te seguiré hasta el final Pase mi Dios tu voluntad Tenga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti soy libre Sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivas en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba, oh, oh, oh Tú vivas en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivas en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh